No hay hospital, 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 sí señor, se acabó el hospital, le voy a traer esa velita, le voy a traer esa velita que quedó muy contenta bailando como usted en el encuentro. Encuentro navideño de Fundo Vida. Bendito sea Dios. A propósito padre, déjeme saludar a don Luis Gruyón y a doña Florángel Bello, su esposa, ahí en Boston. Son todos seguidores de Compunto y Cómico, colaboradores de Fundo Vida. Bendito sea Dios. Y a ellos agradecemos una silla de ruedas con baterías para un joven que la está necesitando. Una buena obra, una buena excelente obra. Ojalá que mucha gente copiara de don Luis Gruyón y de Florángel Bello, ahí en Boston. La sencillez. Padre, ¿qué significa tener 15 años con la sotana puesta y el rosario encima? Es 15, no es fácil, porque seguir a Dios no es fácil, pero tampoco, pero no es fácil ni difícil, es vocación. La vocación a veces es difícil o es fácil, no, ninguna de las dos. Es una decisión. La decisión se vive. Si papá Dios le diera la oportunidad de volver hacia atrás, usted decidiera por ser cura. Yo no sé, porque el señor sabrá, porque el señor a veces escribe en línea. No, no, está hablando de la expresión, porque a veces... Padre, tenga cuidado. No, porque, te voy a decir una cosa, si ya me marcó con eso, mira, puede volver el reloj y ponerme en el vientre de mi madre y va a decir... Dígame un momento para ser, padre, un momento importantísimo trascendental en su vida como sacerdote. ¿En qué consistió ese momento? Primero fue... ¿Qué lo marcó a usted para siempre, siendo sacerdote? ¿Cuál fue ese momento? El hecho de cuando me consagraron, las lágrimas cayeron de mis ojos porque fue una alegría, dice el señor. Lo que tanto yo te he pedido, porque tú me guiaste ahí, se hizo realidad. Pero ayúdame a que esas lágrimas que estén cayendo sean para bendición de tantas personas. Y una cosa, que usted tiene en carpeta como sacerdote, realizar así en lo inmediato, ¿qué usted quiere hacer? En estos 15 años yo he hecho un trabajo de tratar de volver, cambiar el rostro triste en alegre a la persona. Que Dios me desagracia para que nunca en mí se aparte esa alegría, esa esperanza, ese creer que la gente cuando me vea, la gente dice... Me gusta porque usted está siempre alegre. Miren, me está llamando Manuel Contreras, de Pasey de Nueva York. Bendito sea Dios. Y dice, al padre lo único que le falta es que le pongan la sotana de obispo para ser el obispo de la alegría. Manuel Contreras. Bendito sea Dios, bendito sea Dios. Tabito Pineda me está llamando también. Bendito. Me bendiga un mensaje, padre. Me bendiga mucho a Tabito, bendito sea Dios. Con su señora madre, Esilda. Ay, bendito sea Dios. Esilda, que ella está dando los amarros para que usted vaya a la iglesia Santa Isabel, ahí en el Alto Manhattan. Claro, tú me trae un problema trifuelo con eso. ¿Cómo con eso? Porque es un problema, porque hay muchas iglesias, me están llamando. Bueno, pues vamos a ir por un tiempo, una semana o dos. Y a la mía no va, y a mi casa no va. No, pero si Mahoma no va a la montaña, la montaña que coja para donde Mahoma. La gente se me ha arreglado. Nosotros vamos a avisar aquí, cuando usted va a estar en Nueva York, junto con nosotros, ¿verdad? Allá, bendiciéndole la casa a Manuel Contreras. Sí, eso es claro. Y después vamos a participar en varias misas, ¿verdad? Que sean pacientes, que es una agenda breve, pero que es sustanciosa. Estarle que es siempre en el Señor. Usted no se ha concebido siendo cardenal, padre, en algún momento. Porque todo el que comienza por razo quiere llegar a generar, y es un derecho que le asiste en la iglesia y fuera de la iglesia, díganmelo. ¡Juéguesela! Con el perdón de mi amigo Ángel, mi hermano. ¿Usted vio el mensaje que me dio? Sí, el monseñor me dio tu ángel. Díganme. Uno, siempre desde pequeño, cuando uno entra en este proceso, dice, Oye, llegaré yo, es mejor llegar, dice, desea ser el papa. Sí, yo quiero ser el papa. ¿Quién sabe si usted sea el primer papa negro del mundo? ¿Tú sabes por qué? Porque nos pasa como un jesuita que decía, dice, Oye, él deseaba ser superior a los jesuitas. Claro. Y en el seminario, yo quiero ser superior a los jesuitas. Y solamente llegó a portero de la congregación. Vamos a pedir de permiso. Llega a portero de la congregación y dice, Oye, si deseo ser portero, me dejan afuera. Sí. Entonces hay que desear lo máximo para que el Señor se manifieste, que estamos abiertos a la voluntad de Dios. Mire, Elvis Capellán, me está llamando de la urbe neoyorquina. Ay, Elvis, bendiciones. Me dice que él le quiere mucho y que a él le fascine ese swing suyo, bailando. Bendito sea Dios. ¿Quién daría lo que no tiene por ir a una misa suya? Bendito sea Dios. Eso es solamente Dios que hace eso. Mire, padre, hablamos, cuando hacíamos referencia a Netflix, esa blasfemia del Jesús Gay, hay una película formidable que yo invito a todo el teleauditorio de Compunto y Coma. Ese día no vean a Compunto y Coma y dediquen ese tiempo a ver esta película que se llama Los dos papas. Sí, Los dos papas son muy buenas, muy buenas. Cuánta belleza, cuánta profundidad, qué bien tratado el tema con tanta altura y respeto, ¿verdad? Eso, así tiene que ser. La verdad, la verdad lo que ayuda. Bueno, padre. Sigan orando por mí para que la alegría de Dios siempre esté en mí. Sigan orando, oren por mí, cuídenme y sobre todo nunca quiten la mirada de Papá Dios para que Dios siempre sea ese camino, esa verdad, esa vida para mí. Sobre todo para que Dios nunca me aparte ese camino, esa verdad de Dios. Me encantó eso cuando usted dijo cuídeme. Cuídeme, eso es cuidarme. Cuídeme, porque soy humano. Claro, eso mismo. Tengo mis debilidades, así como tengo mis fortalezas. Padre, por favor, vamos a cerrar con la oración de siempre. Exactamente. Y lo felicito, un abrazo. Usted sabe que se le quiere acá. Amén, amén. Gracias, gracias, gracias. Y que nos sentimos orgullosos de tener reformando parte de este programa con Punto y Coma, que es una familia en la televisión dominicana. De corazón, gracias, gracias. De corazón y sigan orando por mí para que Dios siga derramándose con su gracia en mí. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciéndase usted en la compañía siempre. Sonríe que Jesús te ama. Cristo te ama y yo también. Por eso recuerda que Cristo y Dios somos mayor aplastantes. Aplastar la tristeza y que resplandezca la alegría, el rostro de la alegría, alegre siempre en el Señor. Muchísimas gracias. Amén, Padre Wilfredo Montaño. Realmente la voluntad de Papá Dios. De aquí para la fiesta. De aquí para la fiesta. Y a celebrarlo con gran orgullo y sobran motivos para que esa alegría se prese. ¿Verdad que sí? Señores, como siempre, pórtense bien, cuídense mucho, traten de ser felices. Recuerden que en República Dominicana, a pesar de los pesares, se puede. Nos encontramos en una próxima. Si Dios quiere, y de seguro Papá Dios va a querer. Salud, que viva la República Dominicana y el Padre de la Alegría. Yo sé que Dios me entiende.